Música Hoy es día de limpiar mi casa Ya quité la cortina del baño Para echarla a lavar Tengo que desocupar esto de aquí para limpiar Porque también ya la hace falta Música No tenía nada de proteína Así que me las doy que ingeniar Es papa con pimientos Un pimiento rojo, uno verde Cebolla morada y cuadritos de queso Y le puse una Como salsa crema que había hecho De tomatillo verde Y la verdad no semía muy rico Pero está muy bueno y me lo hice en taquitos Voy a editar un video Porque ya tengo como dos semanas sin subir Entonces ya grabé varias cositas Simplemente no he tenido mucho tiempo De editar pero aquí tengo Aquí tengo varios clips Y me faltan algunos Este despierta Despierta como desde las 4 y media de la mañana Desperté y no me puedo volver a dormir Entonces eso no me alarma Así que me voy a meter a baño Ya llegué en el consultorio Me voy a poner a seguir Editando las 9 y 15 Súper temprano Y me traje el calderón de mi cámara Y me queda 20% Bueno y sí que me queda como dos horas Y me da grabación Así que es más que suficiente Ahí está social Tengo que limpiar Me traje mi lonchita Les voy a mostrar Bueno para empezar Me traje mi vasito con agua Y aquí me traje Manzana Crema de cacahuate Tienen que probar esta Esta mi mamá Yo la encontramos en Smartphone Final Es crema de cacahuate Mazapán Está buenísima A lo mejor es lo más saludable Pero está muy rica Una mandarina Mis cubiertos Y en ese toquecito Me traje Solas de lo que cociné Para más tarde Ahorita me voy a comer Esta manzana Por cierto Ya por fin En un rato más Va a llegar mi papá A ponerme El cortinero que hace falta Ya viene mi papá Por fin A ponerme Estos cortineros No los había terminado de poner Porque A ver No sé por qué Uno de los cortineros No traía esta basecita No sé como que Se les olvidó poner A los que los fabrican O alguien se los robó Pero por eso No sabía que podía poner Entonces compró Otro cortinero Para agarrar solo esto Pero estaban súper Más chiquitos De hecho no cabía Ni el tubo Pero ahí le acomodó Para que copiara Pero pues queda desalineado Pero igual X no pasa nada Nomás en este pedacito De ventana Pues no hay cortina Pero pues no importa Mucho tampoco Y me ayudó A ponerle otro Tornillo Chilillo No sé cómo decirlo Porque yo solo me había puesto Uno para este cuadro Que está grande Y está pesado Entonces ocupaba más soporte Yo quería que lo pusiera tres Pero solo me puso dos Así que espero que no se vuelva a pandear Y pues tengo que limpiar ahí Y allá Y allá creo que no cayó Oye no sé poquito Entonces voy a hacer eso Y así es como se ve ya Con todas las cortinitas Y me tengo que traer una plancha Para la planchita vapor Porque sí Porque sí está bastante arrugada Se escucha lluvia Porque tengo mi Alexa con música Aragante Se vuelve Me hace falta ya Ir a comprar más dulcecitos Y se los compré en Guadal Están súper ricos Unos están como rellenos De frutos rojos Otros de frambuesa Creo Ah no De frutos rojos De yogur griego Y había unos de Cajeta No es que estaban Deli Pero yo creo que voy a comprar Kisses No sé Muy bien Y les muestro otra vez Mi cuadro Y me encanta Pienso que sí le hace falta Uno en medio No sé si es De la otra vez Que quedó medio Como arqueadito Pero me encanta Está súper bonito Y me encanta Como este detalle En papel dorado Ya han pasado varias horas Desde que me puse La tinta La tinta que compré Para la cara Y pues creo que se ve Decente ¿no? Para no ser una base Base Creo que se ve bastante bien Hola Espero que tengan un tris Muy bien Hoy estamos a 20 21 21 de febrero Tengo que hacer el cafetario Me voy a comprarme un trepé El que tengo Se me ha estado olvidando Para empezar Bueno chiquito Pero como que Las patitas no son muy estables Les gana el peso de la cámara Y así Y tengo otro que es más grande Entonces ese peso Es como que lo puedo atraer Quiero uno que tiene Ya lo miré Tiene como para el celular Y la cámara Y es como portátil Se puede hacer muy alto Pero también lo puedes traer Como en la mano Si es un poquito más grande Que uno chiquito de mano Pero no tanto O sea Está aceptable Ahorita ya estoy aquí En mi consultorio Me voy a poner a hacer Unas cosas que tengo que hacer aquí Y a terminar de editar el video Yo lo quería subir Hoy en la mañana Pero mi compu Me está dando lata Hace cuenta que tengo Un disco externo Donde subo los clips Etcétera Donde los guardo Y así Cuando al video lo exporto Ahí lo exporto Pero en sí Cuando lo tengo que editar Esos clips que voy a editar Pues sí los tengo que pasar Tipo a la aplicación Donde lo edito En mi compu Que es iMovie Y la cuestión es que Como grabé unos clips En cámara lenta No me he dado cuenta Suelen ser muchísimo más pesados Porque el tiempo Se extiende al millón Entonces Ay estoy viendo Cómo solucionarlo Porque ya lo quisiera Haber subido Pero no puedo terminar A editarlo Por lo pesado que está Entonces Ahorita voy a también Arreglar eso Me voy a ir a dormir De sorpresa Que hacen mis papás Ellos no saben Pero ahí les voy a llegar Entonces Al ratito también Muestro un poquito de eso Y pues sí Ahorita ya me voy a poner A trabajar Así que Vamos Siento que no me descargo Como en este pedazo Hoy me traje Una Naranja Mandarina Según yo es naranja Pero dicen que es Mandarina Entonces No sé Me traje Frutita Agarré detrás Ok Me quedaba poquito Que eso contaje Para no ensuciar otro Pues sí Mejor eche aquí Mi fruta Eche plátano Frambuesas Y granola Y Pasta de la que hice ayer Me quedó muy buena Es Pasta Me puse Chorizo Y una salsa Que decía Cuatro quesos Que era como Tomate y queso Y aparte le puse Que es una mozzarella Y me quedó muy buena Bueno Este la llevo para mi mamá Para que la pruebe Porque Yo Orgullosa de mi comida Entonces Ahorita me voy a comer Esto porque no he desayunado Ya Vamos Ahí Por fin Pude terminar de editar Exportar y subir el video Ahorita Nada más está Como procesando La calidad Pero Ay Fue un dolor de cabeza De verdad Mi computadora No cooperaba La señal Y el internet Así que por favor Vayan a darle Mucho amor Y a verlo Que de verdad Me costó Muchísimo Poder subirlo Pero por fin Listo Ya va a estar Para mañana Viernes A las 6 de la mañana Y espero Si mi computadora Coopera Poder subir El domingo Otro video Hola Hoy es Ya estamos a jueves No jueves Viernes Hoy es viernes 23 de febrero Y ahorita estoy Aquí en mi consultorio Pero Hoy he tenido mucho trabajo Gracias Gracias vida Pero Les voy a enseñar Mi outfit de hoy Porque me gustó mucho Hoy vengo de blanco Blanco es un color difícil Pero me gustó muchísimo Así que Les voy a mostrar Traigo Un saquito blanco Unos jeans Esta blusita de manga La color beige Y unos putines blancos Este saquito Tiene aquí El botoncito dorado No sé si miro muy bien En la cámara Pero Sí Ahorita Voy a seguir trabajando Tengo Acabo de calificar Unas pruebas Y Tengo que alistar Entrevistas Porque voy a ver Un paciente Primera vez Y alistar otro material Que voy a utilizar Para una sesión De vista Entonces Sí voy a hacer eso Y también Tengo que Ay como ya tengo Muchos rumbo Ahí está También Tengo que Comenzar A editar Videos Videos Porque Creo que Les enseñé Hace rato O ayer Les dije Cómo batallé Para subir El video Que subí hoy Vernes 23 de febrero Fue súper difícil Mi computador No cooperaba El internet La señal Sentences Y esperamos Que ahora No me botella Me voy a poner Editar Porque quiero subir Otro El domingo Si no Lo voy a subir Hasta otra semana A ver Cómo coopera Mi computador Pues sí Yo juraba Que iba a tener Que juntar Dos semanas De video Y tardé Usar el video Más algo que había editado Me duraba como media hora Pero lo pude cortar Un poquito más Entonces Es que luego Empiezo a hablar Mucho en la cámara Sin sentido Pero Ok Voy a intentar De las sesiones Sonterías muy bonitas Así que me voy a poner A hacer eso Recalentado Porque sí Hello Ahorita ya son las 9.58 Ahora son las 10 de la noche Ya me desmaquillé Y traigo La carita lavada Y Hace mucho que no Me pongo una mascarilla Y estaba viendo El video de alguien Que se puso una Y se montó Entonces voy a utilizar Estas Que me regaló Mi novio Duré mucho con ellas Sin abrir las Entonces las abrí Hace poco Y trae varias Son de De qué son La verdad no sé De qué son Para quizás dudar Creo que son Bueno Creo que son Una mascarilla japonesa Está entre caracteres Chinos japoneses No sé No me maten Pero son Súper hidratantes Yo soy Súper humana Para poner mascarillas Vienen así Dobladitas Yo veo que personas Se ponen Este tipo de mascarillas Y se las ponen También Que parece que Que no traen Mascarilla en la piel Ok No hay miedo Muy chistosa Ay se siente Sú Rico También nos vamos a bajar El producto Para el cuello Igual cuando uno Se la termina De poner Puedo usar Lo que le quede En otras partes En las manitas También Ay se siente Súper rico Bueno entonces Me voy a dejar Esta mascarilla Un ratito Y ahorita les muestro Cómo se ve la piel Después de quitarla Porque si no Porque si no Antes no veo Ya pasaron 15 minutos Mis hijas Ok Me voy a poner Es mejor leerlo Pero a esta No le entiendo Nada Porque No se japonés Pero Igual Poner el traductor En cámara Bueno yo antes Me lavo la cara Dicen que es mejor Deja Que se te absorba Solito Igual como digo Hay algunas que hay que leer Porque si hay que lavarse Y no se puede dejar El producto Más tiempo Porque te puede Como irritar Quemar Pero esta Lo hice así Otra vez Y no pasó nada Se siente Súper suavecita Hidratada Pero también Se siente Un poquito sticky Como pegajosa Pero bueno Me voy a tomar Mi medicina Y ya me voy a dormir Porque Me tengo que levantar Temprano Para ir a trabajar Entonces Nos vemos mañana Hello Hoy ya es sábado 24 de febrero Son las 11.11 Piden su deseo 11.11 de la mañana Ya me voy a trabajar Estaba Imprimiendo Un montón de cosas Que ocupaba Por fin cambié mi bolsa Porque siempre traigo La misma bolsa negra Hoy traigo esta Que combina Súper bien Con la ropa que traigo Al ratito les enseño Ya que llega al consultorio Y ahorita Me voy a poner A manejar Porque ya me tengo Que ir para allá Tengo una paciente A las 12 Y miren Mi anillo Que bonito Bueno es mi mamá Se lo tomé prestado Porque combinaba Muy bien Con mi ropa hoy Entonces Ya voy a sacar Mi carro Y me voy a trabajar Con mi ropa hoy Y me voy a hacer Y me voy a hacer Y me voy a hacer Alexa, reproduce playlist relajante en Apo Music. ¿Relajante en Apo Music? Alexa, volumen al 6. ¿Relajante en Apo Music? Alexa, volumen al 6. ¿Relajante en Apo Music? Alexa, volumen al 6. ¿En Apo Music? y no sé a ver qué comemos todavía no sabemos tenía ganas de que una hamburguesa muy manchosa pero no necesito algo ligerito y el sapo y se notó con sapo y no sé ahí vamos viendo entonces lo voy a ir acomodando en la carpeta ok aquí voy a poner el pensamientos automáticos me facilita un montón ese carpeta y tener todo aquí organizado listo la realidad de no me juzguen es que mi blusa esto se llama la cuarta y como hacía que yo me puse esta mano larga abajo de caos que no se miraba con el saco mi novio me trajo de comer cars junior salieron unas nuevas hamburguesas porque va a salir la película de godzilla y de godzilla icon entonces compré esas hamburguesas se les voy a mostrar a ver qué tal se ven creo que son como muy mostruosas a ver si nos la acabamos y en esta casa se equipamos estos jalapeños poppers siempre los pedimos están muy ricos se los recomiendo y es jalapeño empanizado así es por dentro tiene como quesito creo papas criss cut que son nuestras favoritas de tomar a mí me gusta pedirte verde ok esta es la hamburguesa franco creo que tiene el pan de rojo bien listo el pan es nuevo ok esta se la pidió mi novio igual vamos a compartir 30 carnes que si te hablan con lechuga y esta es para mi crocilla parece como una western rica o creo que tiene 3 carnes y tocino papas versión chetos flaming hot cheers te doy bien esta reacción sabe a papas fritas bañadas con el chilito de unos doritos flaming hot pensé que eran zapicosas si sabe como las version flaming hot de las papitas tipo como maruchan no se porque ya después como que me supo como tipo flaming hot pero están muy sazonadas lo primerito fue como maruchan y no se es bueno pues si no sabe a una monster o una booster race no ve nada nada fuera de lo y no se están muy monstruosas pan negro mmm saben igual no se te hace no mas que una tiene la tuya tiene verdura y no tocino esta toda esta rica sabe a hamburguesa no 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 no